Graba el profesor Fernando Rivera Gómez, que pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Unidad de Orgullo y Compromiso. El tema se llama, si no te quieres enfermar y no morirte, luego es muy fácil. Pongan atención y pueden repetir tantas veces, sea posible, para que aprendan y así, pues, estén bien de salud. Hacer ejercicio antes de tu desayuno, con lo que elijas. Elijas, té del sabor que quieras con muy poco azúcar, café con muy poco azúcar, atole de cualquier tipo con muy poco azúcar, comer gordita de albejón bien cocida con muy poca grasa, come tacos con carne del que tú quieras, pero bien cocidas con muy poca grasa, cuida tu alimentación, por favor, toma agua. Hacer ejercicio antes de tu almuerzo, con el alcance de tu bolsillo. Sopa de verduras con muy poca grasa, sopa del que gustes, pero con muy poca grasa, arroz blanco con muy poca grasa, arroz normal, pero con muy poca grasa, huevo hervido, huevo asado con muy poca grasa, caldo de granja, el pollo sin su piel, o sea, con muy poca grasa, caldo de pollo criollo, con o sin piel, con muy poca grasa, pollo sin piel enchilado o en mole, pero con muy poca grasa, pollo en salsa roja o verde, pero con poca grasa y que no esté picoso, tacos de cualquier tipo de carne, pero bien asado y con muy poca grasa, verduras frescas, rábanos recién arrancadas, la salsa condimentada, pero poca grasa y no picoso, camarón pelado con caldo o enchilado no picoso y con mínima grasa, pez carpa recién sacados del estanque, condimentados con muy poca grasa y verduras recién cortadas de tu invernadero u hortaliza temporal, caldo de res o pancita, pero con muy poca grasa, frijol, arvejón, haba, lenteja, con muy poca grasa, de tomar agua hervida, de garrafón fresco o de agua de manantial corriendo permanente a tu depósito, tortillas hechas a mano de maíz, maíz con trigo, maíz azul para tortilla, azul o azules, o de tortillería, pero no comer tortillas embolsadas, muy bien, esto pueden ver en mi canal, en youtube, youtube, nandito, tomata, ahora, seguimos, con, lo siguiente, muy bien, ya descansamos para continuar, repito, hacer ejercicio antes de, tu comida con, sopa de verduras con muy poca grasa, sopa del que gustes, pero, pero, que sean, con muy poca grasa, arroz, muy bien preparado, con muy poca grasa, caldo de pollo, su carne sin piel, con verdura o sin, pero con muy poca grasa, caldo de carne, de res o enchilado, o con sin verduras, pero con muy poca grasa, carne de puerco, en mixiote, barbacoa, en tamales, con salsa verde, pero con muy poca grasa, salsa no picosa, tacos, con la carne que tú quieras, que esté, muy bien cocida, super asada, pero con muy poca grasa, peces, de todo tipo, de los comestibles, de preferencia, recién pescados, del estanque, condimentarlos muy bien, prepararlos, y tratar que se escurra, o quitar la grasa, y muy asados, tortas de maíz, tortas de haba, tortas de papa, y otros platillos, pero que sea siempre, con poca grasa, tortillas hechas a mano, de maíz con trigo, o de tortillería, no comer de embolsados, tortillas tostadas, en comal, comer, tamales de frijol, tierno, dos, tamales de albejón, tierno, tres, tamales de haba, tierna, enchilados, con frijol gordo, tamales, que es el número, cuatro, el número cinco, tamales de frijol, entre paréntesis, el número seis, tamales de elote, número siete, tamales de anís, el número ocho, chocotamal, número nueve, tamales de albejón, molido, tamales de carne, de pollo, comole, número diez, y número once, tamales de carne de puerco, con mole, número doce, tamales, dulce, o de dulce, el número trece, tamales de mole, con biznagas, número catorce, tamales, con carne, de pollo, en salsa, roja, número quince, tamales de pollo, con salsa verde, y número dieciséis, tamales con carne de puerco, con salsa roja, número diecisiete, tamales con carne de puerco, con salsa verde, y número dieciocho, tamales con charales, bien asados, comer frutas de temporada, y frutas que contienen, menos azúcar, y menos dulces, cuida tu alimentación, por favor, toma agua, comer frutas de temporada, y frutas que contienen, menos azúcar, o menos dulces, tomar agua hervida, agua de garrafón, agua viva, corriendo de manantial, a la casa, tomar agua de limón, exprimido, con muy poco azúcar, o sin azúcar, cuida tu alimentación, por favor, toma agua, hacer ejercicio, antes de, cuando les hablo de ejercicios, no encuentran cual, les recomiendo, que hagan, cien sentadillas, yo lo hago, y la verdad, me siento muy bien, tu cena, con, sopa de verduras, con muy poca grasa, algún tipo de grasa, o arroz, con muy poca grasa, caldo de carne de pollo, caldo de, caldo de carne de pollo, sin piel, calientita, con muy poca grasa, huevo hervido, huevo muy asado, con muy poca grasa, pollo con carne sin piel, al hongo, con muy poca grasa, pollo con carne sin piel, a la Tocatlán, Tlaxcala, frijol natural, preparado en casa, con muy poca grasa, tomar té, de algún sabor, al gusto, con poco azúcar, tomar agua, recomendación, por el profe, Fernando, Rivera, Gómez, exprime un limón, mezcla con, tres cuartos de, vaso de agua, y media cucharada, de, bicarbonato de sodio, revolver, y tomar, dos veces, cada una semana, en ayunas, siguiente, lavarse los dientes, diario, tres veces al día, después del desayuno, después de almorzar, después de comer, y después de cenar, les voy a regalar, una experiencia, un conocimiento, que se van a reír, y se van a admirar, pero, ni los doctores, les dicen, tal vez por pena, o porque no les conviene, o porque no saben, ahí les va, después de ir al baño, de la pipí, y o popón, te lavas el aparato, y el ano, y te secas, otro, dice aquí, ni los doctores, ni doctoras, te recomiendan, estarás muy bien, casi siempre, muchas, gracias, graba, el profesor, Fernando, Rivera, Gómez, les desean, muchas felicidades, y muy, buena, suerte, todos los días, y que vivan, mucho tiempo, hasta que estén, muy viejitos, más de 100 años, pero cuiden su salud, no, coman cosas, que les haga daño, sino después, su alimento, va a ser, las pastillas, eso es muy triste, les deseo felicidad, y mucha salud, gracias.